Miseria que llega al punto de que una mujer de un preso político haga este tipo de publicación. Porque una de cal y una de arena. Mire para acá. Estas son las cosas que yo no logro entender. Dice Heraidis Frometa. Qué bello. Mientras me alistaba para salir para la cárcel de mayor rigor combinado del este donde se encuentra mi inocente esposo. Me acaban de traer la nueva adquisición de adquirir los productos alimenticios. Ya podré comprar un paquetico de pollo, un pomito de aceite, un picadillo y un perrito, un detergente. Dentro de los avances de la revolución cubana, esto es lo que le toca al cubano de a pie. Y publica este papel que es lo que están dando ahora con un autorizo. Mire ahí la tarjetita donde le dice lo que usted puede comprar. Me perdonan, la mujer de un preso político injustamente encarcelado, aunque esto tenga sarcasmo, aunque esto tenga doble sentido, aunque esto tenga lo que tenga. Ahora, señores, una mujer de un preso político no acepta esa limosna y no acepta que le tiren una foto exhibiendo esa mierda, esa limosna. Así es como los mantienen calladitos. ¿Te ve cómo es que se encuentra el hilo, cómo se llega al final de todo esto? Que nos preguntamos y las madres por qué no salen y los padres por qué no salen y las mujeres y los maridos por qué no salen, por qué no se manifiestan? Porque como los mantienen pobres, 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 hambrientos, 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 miserables, miserables, miserables. Entonces la manera de chantajearlo es yo te voy a dar esto para que tú puedas comprar perrito, aceite y de todo. Pero tú tienes que callarte para que no se busque problema tu marido allí, porque allí lo puede matar a un preso común, porque le pueden dar una puñalada y tú no vas a tener nada que llevarle en la java. Entonces tú quieres esto, yo te doy esto, pero tú tienes que mantenerte calladita. Como hemos visto aquí que madres dicen una y otra vez que los chantajean, que los obligan, que los amenazan, que los amedrentan. Yo lo que no entiendo, no entiendo y estoy casi seguro que esa foto se la tiró el agente de la seguridad del estado que le llevó el autorizo de compra. Porque esto es lo que necesita la seguridad del estado, porque esto la seguridad del estado, amén de que la publicación de la señora sea sarcástica, amén de eso. No hay un hashtag que diga libertad para mi marido, libertad para los presos políticos. No existe absolutamente nada de denuncia. Existe aquí una mujer que la dictadura puede vender al mundo como mira que buenos somos. Hasta a las mujeres de los presos políticos le damos la posibilidad de comprar. La complicidad tiene muchas maneras, amores. Usted no tiene un agente de la seguridad del estado que lo atiende. Usted tiene un represor que lo vigila, que lo controla, que lo domina. El cubano, en ese síndrome de Estocolmo generalizado en el que vive, y sobre todo los familiares de presos políticos, consideran que cualquier cosita, aunque venga del que mantiene preso a tu marido o a tu hijo o a tu mujer, cualquier cosita, es un síntoma de buena intención por parte de la dictadura. Señores, usted no necesita ni perrito, ni un pomo aceite, ni picadillo, ni un paquete de pollo. Usted necesita que su marido esté libre. Usted necesita ser libre y podrá comprar todo el pollo que quiera, todo el perro que quiera y todo el aceite que quiera. Usted se da cuenta. Estas son la gente a la que grupos desde Estados Unidos han mantenido, ayudado, enviando remesas. Una persona que se alegra con que la seguridad del estado le dé esto y además lo publica. ¿Usted cree? ¿Usted cree que merece que le manden una ayuda? Si la ayuda es porque no tienen para comer, no tienen para vivir, no tienen para nada. Y aparte lo ponen como un logro, como si yo lo interpreto como un logro. Yo no logro ver sarcasmo allí, lo he leído varias veces. No lo logro ver. Si la señora lo ha tratado de utilizar, le faltaron los párrafos de las denuncias. Le faltó denunciar la razón y el culpable de que su marido esté preso y ella tenga que depender de esta limosnita que le dan para que se mantenga callada. Hay mucho, está pasando mucho, caballero, a favor de la libertad y la dictadura está desesperada tratando de contrarrestar eso. Mira este barbero.